FIDIO FERNANDEZ FIDIO FERNANDEZ Sound FIDIO FERNANDEZ FIDIO FERNANDEZ FIDIO FERNANDEZ ش Rap del pan, ¿por qué sai? Porque se para mil veces aunque mil veces cae Diga lo que diga, siempre será la fly Si por lo mío que usted lo quiera Por sentimiento no por loquera Por represento el pensar de mi tierra Si el por ciento original no venga con tonteras ¿Quién vienes a meterme el teo en la boca? Si con mi pan voy viento en popa De broca a coche conectando con los broca Si no pregúntale a los cabros de mi tropa ¿Quién dijo que la verdad no me importa? No sigo los cabines de la gente tonta Tu si te haces más que progresar estorba Rafa la loca Tengo un plan bajo un rap del Juan Frente el beat, frente el puto es Khan Check, check tu madre, dale Check, check tu madre, dale Rap del Juan, ¿por qué sai? Tengo un plan bajo un rap del Juan Frente el beat, frente el puto es Khan Check, check tu madre, dale Check, check tu madre, dale Rap del Juan, ¿por qué sai? Rap del Juan ¿Cuántos de acá representan rap? ¿Cuántos quedarán? ¿Cuántos morirán? ¿Cuántos de acá representan rap? Alza la mano por el rap del Juan Alza la mano por el rap del Juan Au cero, alla morf del Juan списó mas Keny Tengo un plan bajo un rap del Juan ¡Vamos!